Como cada primer lunes de marzo, las ciudades se preparan para recibir a toda la población que retoma las actividades después de los meses de vacaciones, donde la ciudad está más tranquila y descongestionada que de costumbre. El superlunes, el 100% de los colegios regresan a clases, así como también lo hacen algunas universidades e institutos, y aquellas personas que estaban de vacaciones retornan a la jornada laboral. Este incremento en las actividades provoca que exista mayor congestión vehicular tanto en la mañana como en la tarde, además de mayor afluencia de pasajeros en el transporte público. El capitán de Carabineros, Ignacio Gatica, explica en términos de tránsito y transporte cómo se desarrolló la mañana en la capital provincial de Osorno. Con el tema de las vías reversibles que se implementaron acá en la ciudad de Osorno, ya tuvimos, por decirlo de una manera, una marcha blanca durante la semana pasada, en la cual los conductores empezaron a aprender cómo se están utilizando estas vías reversibles. Durante la semana pasada no tuvimos mayores inconvenientes, y hoy día también ya tuvimos, por decirlo de una manera, la prueba de fuego, en la cual los conductores ya tienen internalizado de cómo es el funcionamiento de las vías reversibles en lo que es la línea de Juan Maquena, el costado norte, que es la vía que se implementó en el sector territorial de la primera comisaría para lo que es el tránsito vehicular y descongestionar un poco las otras vías. Con respecto al acompañamiento que hace carabineros en el retorno a clase, su labor es facilitar el ingreso de los estudiantes a los planteles educativos, sin que produzcan tacos. El capitán explica que se realizó dentro de lo estimado y con absoluta normalidad. Algunos colegios todavía sí que no han ingresado, pero en general, en términos generales, se ha visto un retorno normal. Nosotros tenemos carabineros también dispuestos en algunos colegios que lo requieren para facilitar lo que es el ingreso de los alumnos a los diferentes recintos educacionales de acá de nuestro sector. Al superlunes de este 2022 se le suma que las siete provincias de la comuna están en fase de preparación, lo que permite más libertades, así como también el llamado de organizaciones feministas para manifestarse por la conmemoración del 8M en diferentes puntos de la ciudad y para finalizar esta semana es el cambio de gobierno. Para enfrentar de mejor manera estas situaciones, fue que se implementó desde la semana pasada la reversibilidad de las vías más importantes de acceso a la ciudad, por lo menos en términos de transporte, aligera los tiempos.